Maraita es un pequeño municipio ubicado al sureste de Francisco Morazán. Cuenta con una superficie de 257 kilómetros cuadrados. Su población es de 6,867 habitantes y el índice de pobreza es de 53%. Con la declaración de emergencia en el corredor seco y ante los efectos del cambio climático y con serios problemas, el alcalde de Maraita, licenciado Moisés Vargas, buscó el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, quien coordinó con cooperantes e instituciones del sector para dar respuesta integral e intersectorial desde un abordaje de los determinantes sociales y ambientales. Más que todo, verdad, desorganización. Hemos estado organizándolos a todas. Luego también en los, a veces, hasta problemas hasta en los derechos de servidumbre con las pilas distribuidoras, proyectos, verdad, ya casi semidestruidos. Bien, la OPS, pues, diría yo que nos ha estado colaborando casi al 100% y la OPS, dice, pues, a pesar de cuántas ayudas más en la organización, nos ha ayudado en los fondos para empezar las personerías jurídicas de cada junta. También, verdad, el apoyo de una oficina municipal equipada completamente. Ese es un logro y un éxito y un agradecimiento especial a la OPS. Priorizando el tema de acceso al agua potable como un derecho universal y como parte de los objetivos de desarrollo sostenible, se evidenció que los principales problemas del municipio de Maraita era la gobernabilidad de los servicios de agua potable, el alto nivel de contaminación por la falta de desinfección y, en más de una comunidad, el acceso a este recurso. Para lograrlo, la OPS OMS ha logrado una intervención en la zona con esfuerzo de las instituciones involucradas, CONASA, ERSAPS, SANAA, MIAMBIENTE, CESAL, OPS OMS. Desarrollando un programa de capacitaciones e intervenciones a juntas de agua sobre el funcionamiento, obligaciones y procesos de dichas organizaciones. Igualmente, se capacitaron sobre los temas de gobernanza y manejo de microcuencas. A raíz de esta iniciativa interinstitucional que formamos, llegamos a Maraita primero para conocer la problemática. Entonces, CONASA realizó, con el apoyo del SANAA, el levantamiento del SEASAR. Conocimos cómo funcionaban los prestadores, cómo funcionaban las juntas de agua, cuál era la problemática de los sistemas. Se identificaron muchas necesidades y, en base a eso, definimos ya una ruta de acción que empezamos a abordar con la parte de asistencia técnica y capacitaciones. Los problemas, más que todo, eran la legalización de lo que era la fuente. Porque usted sabe que, por lo general, la fuente está en terrenos privados. Y nos vemos en problemas legales, como los tienen muchas juntas. Con la Corporación Municipal hemos firmado un convenio con el SAP, con CONASA, con la OPS y con el SANAA, para así, institucionalmente, ver qué se hace por el desarrollo de los sistemas de agua en el municipio. Gracias a Dios, nos hemos organizado a través de la alcaldía, del señor alcalde, que nos ha apoyado y nos hemos organizado en la comunidad. Ya, ahorita estamos bien organizados, nada más que nos falta la personería judíaca, que no la tenemos. Algunas partes no cloran el agua porque dicen los dueños de ganado que le hacen daño al ganado, como de ahí aguan algunos. Y dicen que no cloran por eso, pero ahora que nos están ayudando, vamos a hacer que cloremos el agua, porque hay mucha enfermedad. Recientemente, la Alcaldía Municipal de Maray, Taller, SAP, firmaron un convenio de cooperación con el objetivo de fortalecer las juntas de agua en cumplimiento a la Ley del Marco del Sector de Agua Potable y Saneamiento. Junto a CONASA, se ha desarrollado el Sistema de Información sobre Agua y Saneamiento Rural, que ha permitido diagnosticar la situación ambiental, económica y social en relación a la disponibilidad de agua en el municipio, e identificar las necesidades de infraestructura y capacitación en este tema. El SANA se sumó a la tarea inspeccionando pozos, donde se realizaron acciones de limpieza y aforro de ellos. Asimismo, con fondos de la Alcaldía Municipal, se movilizó maquinaria para la rehabilitación de un pozo abandonado. Mi Ambiente realizó el análisis a las aguas de consumo humano en diferentes puntos del municipio de Maraita, encontrando como principal hallazgo alta contaminación de origen biológico, esto debido a la falta de desinfección y protección en las fuentes de abastecimiento. En apoyo a las juntas de agua, se inauguró la Oficina de Agua, con el apoyo de la Alcaldía Municipal y OPS, OMS, con el fin de asesorar y continuar dando seguimiento a los compromisos del municipio en este importante tema. Cuando nosotros hablamos de salud universal, estamos hablando de la salud hasta el último rincón de un país. Los que pueden ayudarnos a hacer ese trabajo de manera fundamental son precisamente los alcaldes. Maraita es un ejemplo muy claro de que siendo un municipio tan pequeño, con tantas carencias económicas, al unirse todos con un fin común que es llevar agua a la comunidad, se pueden resolver las cosas. Hay manera de lograrlo cuando se organizan, cuando se ponen de acuerdo de la manera que lo hicieron y que no duden en ponerse de acuerdo para resolver otros problemas que tengan en la comunidad. La voluntad de todos los actores ha permitido el trabajo conjunto entre salud y la comunidad, logrando el involucramiento de las autoridades municipales y las organizaciones sociales en la búsqueda del acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud para promover la salud y el bienestar en el municipio de Maraita. Gracias por ver el video.